Hoy dialogaremos sobre cómo culminó el proceso de consulta popular en Granma y también daremos detalles de la toma de posesión de las comisiones provinciales y municipales en nuestro territorio. Para ello, contamos en el estudio con la presencia de Luis Ortiz Rodríguez, funcionario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma. También contamos en nuestro estudio con la presencia de Carlos Justo Brusson Viltres, jurista y profesor de la Universidad de Granma. Ese es el tema que le proponemos para esta emisión de hoy. Usted también puede formar parte del diálogo de nuestro programa Entre Signos, llamándonos a través del teléfono 23 42 52 88. Provechosos debates en función del avance en materia de derecho y legalidad ciudadana fueron los vividos durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y es que la nueva Carta Magna regirá el futuro de la isla. Como ya es conocido, a ello le antecedieron consultas populares como expresión del genuino carácter democrático y participativo de nuestro sistema revolucionario, donde las sugerencias, propuestas, modificaciones y las opiniones de la población fueron tomadas en cuenta para la elaboración de esta Carta Magna. Vamos a iniciar nuestro diálogo y lo hacemos con el compañero Luis a propósito de conocer cuáles fueron los principales planteamientos que se hicieron en la consulta popular en la provincia de Granma. De ellos, cuáles fueron tomados en cuenta para las modificaciones que tuvieron lugar en el último momento ya de este proceso. Sí, Yunel, reiterar las buenas tardes para toda nuestra teleaudiencia y que sintoniza este importante programa. En Granma, como en todo el país, fue un éxito rotundo el proceso de consulta con el pueblo del proyecto de constitución. Para ilustrarlo, los datos siguientes lo demuestran. A ver, en nuestra provincia realizamos 11.517 reuniones que están distribuidas en las comunidades, en los centros de trabajo y con los estudiantes. En esas reuniones hubo una asistencia de manera general del 95,3% de los posibles asistir y se realizaron 60.800 propuestas. En esas reuniones se realizaron más de 120.000 intervenciones. Esto demuestra, además, que este proceso tuvo un gran interés dentro de la población porque en cada reunión el promedio de intervenciones fue aproximadamente de 10 intervenciones por reunión. Quiere decir que hubo debate del proyecto. Ya tú me preguntabas sobre las cuestiones más discutidas. Bueno, el preámbulo fue algo que generó muchas opiniones en nuestra provincia y está demostrado en la constitución que ya se está distribuyendo que una buena parte de las cuestiones que se plantearon en el debate popular en nuestra provincia han sido tenidos en cuenta en las modificaciones que ha sufrido el preámbulo. También nosotros quisiéramos explicar en el título 4, por ejemplo, que ahora en la nueva constitución que ha resultado de ese proceso es el título 5, lo más discutido en nuestra provincia fue el artículo 48 que está relacionado con el debido proceso. Ahora este artículo es el 95, pero, por ejemplo, en este sentido se acogieron un grupo de propuestas que se hicieron en Granma como, por ejemplo, el tema de la representación letrada desde el inicio del proceso a las personas que enfrentan este tipo de situación. Es algo que se planteó en muchas asambleas en nuestra provincia y está refrendado en la constitución que fue aprobada por la Asamblea Nacional. También está lo relacionado con el artículo 68, que ahora es el 82. Este artículo que está relacionado con el tema del matrimonio, vemos que también fue reformulado totalmente. Quiere decir que las propuestas que fueron hechas en nuestra provincia también fueron acogidas porque el artículo 68, reitero, el 82 en estos momentos, prácticamente no se parece a lo que estaba en el proyecto. También está lo relacionado con el artículo que era el 82 antes, que es el de la vivienda digna, el concepto de vivienda digna. También fueron acogidas las propuestas que se hicieron en Granma porque ahora, bueno, se cambió este concepto, ahora se cambió digna por adecuada, pero además se agrega un concepto, el concepto de Habitat Seguro y Saludable. Estas propuestas fueron realizadas en Granma y fueron acogidas por la comisión redactora y están hoy incluidas en el texto de la nueva constitución. Hay otros artículos también que nosotros pudiéramos explicar aquí, pero creo que en aras del tiempo lo que llamamos a la población a adquirir el documento y a estudiárselo y a comparar lo del proyecto con lo que ha resultado de ese proceso de consulta para que veamos que, bueno, más del 60% de los artículos se le introdujo alguna modificación. Bien, gracias al compañero Luis por esta primera panorámica que nos acerca a todo el proceso previo a este que estamos viviendo en este momento en nuestro país y que sin duda alguna nos va a conllevar a un momento histórico el próximo 24 de febrero con las elecciones para votar a favor de nuestra reforma constitucional. Veamos las siguientes entrevistas para conocer también otros criterios que tiene la población al respecto. Fue bueno, fue bueno, fue bueno y fue algo que es novedoso porque por lo menos yo que tengo 69 años nunca había visto eso, una discusión con la gente de tú a tú y oyendo los criterios de todo el mundo salía algo bueno. Las reformas que se le hicieron a la constitución eran importantes puesto que las condiciones en nuestro país han cambiado con respecto a las de 1976 y creo que era oportuno realizar unos cambios en estos tiempos. Sí pienso que fue bueno. Considero que esto es un avance para nuestra nación, para todos aquellos que están también reflejados y se ven implicados en la misma. Se pudo llegar a conclusiones mejores, o sea, modificar cosas que tenían sus problemitas. Confiamos mucho en lo que se ha venido haciendo, en lo que se va a hacer y en los beneficios que nos va a aportar esta nueva Carta Magna. Creo que es algo bueno porque había que definir un montón de cosas que estaban sueltas y creo que hoy en día hacía falta cambiar porque los tiempos han cambiado por completo. Todos nos vamos de una u otra manera a ver reflejados allí en la constitución. Lo que pedimos es que las cosas se cumplan con amor, tener fe, que las cosas van a mejorar. Hubieron también sus posiciones candentes en cuanto a artículos que se tocaron, que muchas personas aludieron a ellos y dieron sus opiniones. Sí, yo creo que todo el pueblo apoyará a la constitución. Creo que cuando llegue ya esa oportunidad va a haber también un reflejo del criterio que tiene todo el país. Te digo desde mi posición como joven revolucionario de que yo voto sí por mi constitución. Mi disposición es de estar allí presente y dar mi voto por la constitución. Votaré este 24 de febrero por mi país, por mi revolución, por mi sistema. Y nada, las próximas elecciones pues a votar. Votar y apoyar la decisión que se tomó porque fue la más correcta. Porque es la manera que nosotros tenemos de confirmar que nuestra revolución ha llegado para siempre. Mi voto, bueno, eso vamos a dejarlo allí escrito, plasmado, en secreto. Yo voto sí por la nueva constitución. Sí, sí. Los granmenses decían que votar sí significa votar por nuestros derechos, por nuestro sistema, votar por la revolución, votar por la continuidad de nuestra obra. Bruzón, ¿cuánto se enriqueció desde el punto de vista jurídico nuestra constitución? Bueno, primero, buenas tardes también para la televidencia y para ti, Yunel, por compartir este espacio. También agradezco a nombre de la Universidad de la Unión de Juristas que ha seguido y que ha participado de manera protagónica en el proceso. Primero, destacar que la consulta popular, sin duda alguna, fue un proceso democrático, participativo. Podemos, por las cifras, valorarlo de esa manera, con más de 783 mil propuestas y más de un millón de intervenciones, a lo que demuestra, sin duda alguna, una alta preparación y un gran protagonismo del pueblo. Dentro de los principales cambios, pues bueno, operaron alrededor de 700 modificaciones al propio texto de la Constitución que conserva sus 11 títulos, pero modificados, mejor organizados, con una sistemática perfeccionada. Así como 24 capítulos, se adicionaron dos secciones para un total de 18 y se ampliaron a 229 los artículos dentro del propio texto. Yo considero, puedo afirmar, desde mi punto de vista, que el resultado final ha sido un texto más consolidado, con una sistemática más adecuada, más moderna, que refleja, sin duda alguna, de un modo más preciso, la realidad y las aspiraciones de la Nación y que el factor clave de éxito fue precisamente el haber escuchado al pueblo y el haber tomado en cuenta esas opiniones. Vamos por orden, Bruzón. ¿Qué modificaciones esenciales encontramos en la nueva Carta Magna, en particular en el preámbulo? Luis comentaba, dentro del preámbulo, algunos aspectos claves que tuvieron, digamos, que reflejo en el texto resultante y que tienen que ver, sobre todo, con las cuestiones vinculadas a las tradiciones históricas, patrióticas, culturales y jurídicas del pueblo que tuvieron un nivel de ratificación en esta parte de la Constitución. En primer lugar, se amplió el preámbulo, se ajustaron algunos de esos contenidos, se reconocieron de manera expresa algunas etapas de lucha también por las que se abogó en los debates populares, como la lucha clandestina, la cuestión del internacionalismo proletario como principio rector de nuestra sociedad socialista y el papel de los estudiantes. Y se afirmó categóricamente el no retorno al capitalismo, que forma parte también de esa cláusula de intangibilidad posteriormente reafirmada, que tiene que ver con la irrevocabilidad del socialismo y, por supuesto, el ideario de Fidel, de Martí, junto con la guía también del pensamiento de Mar, Engel y Lenin. Fueron algunos de los aspectos principales en el preámbulo que tiene un valor fundamental también dentro del texto constitucional. Ahora, en cuanto a los fundamentos políticos, ¿qué aspectos son precisos resaltar? A ver, desde el punto de vista jurídico ha sido muy positivo y, conceptualmente, nos va a dar la tarea también a los juristas a perfilar estos conceptos, el hecho de, valga la redundancia, el hecho de, o sea, calificar al Estado socialista o definirlo como un Estado de derecho y de justicia social, la posición preeminente que se le da al principio de soberanía popular, el carácter de fuerza superior, fuerza política dirigente que se le ratifica al partido y, además, el establecimiento, el carácter laico del Estado, que también fue objeto de análisis y de debate, tanto en la consulta popular como los diputados en la reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahí están algunos de los cambios principales. Bien, gracias a Brusón. Les propongo que hagamos una pequeña pausa. De regreso continuamos acercándonos a temas importantes que tienen que ver con este momento trascendental que vive nuestro país. ¡Gracias por ver el video! Continuamos en nuestro programa Entre Signos. Brusón, mucho se debatió en la isla sobre los derechos ciudadanos. ¿Qué modificación esencial ocurrió después de la Asamblea Nacional del Poder Popular? Este título que en el proyecto aparecía como título cuarto y ahora se consagra como el título quinto de la Constitución, sin duda alguna fue uno de los más debatidos y de los que más transformaciones tuvo. Yo creo que amerita dedicarle un programa especial al tema de los derechos porque como se ha dicho y se ha seguido también en los medios nacionales, constituye la columna vertebral de la nueva Constitución y ahí se produjeron reformas importantes, se reorganizaron los contenidos, se le da una sistemática mucho más perfeccionada tanto a los derechos, a los deberes como las garantías en su regulación. Aparece la denominación de derechos sin apellidos, derechos en plural, lo que lo vuelve desde el punto de vista conceptual más integral y acoge en sí mismo el principio de progresividad y de interdependencia que caracteriza la propia regulación de los derechos. Se hace énfasis en la dignidad humana como valor supremo y como fundamento del resto del ejercicio de los derechos al tiempo que contempla un capítulo dedicado a la familia que viene a resolver con una técnica jurídica nuestro juicio muy interesante y muy novedosa que supuso el cambio del artículo 68 por el 82 al eliminar de la conceptualización del matrimonio el tema de los sujetos, proponerlo para una futura reforma del Código de Familia que introduce una novedad adicional y es que este Código de Familia cuando esté listo pues tendrá que ser sometido a referéndum popular. Algo que nos sitúa ante un hecho sin precedentes pues una norma infraconstitucional de estas características no había sido o no ha sido sometida en la historia constitucional más reciente a ese proceso de ratificación popular. Y por último, dada la amplitud de este capítulo, si es menester hablar de cómo se refuerzan las garantías sobre todo en el orden procesal que van más allá del proceso penal aunque toma el proceso penal como un elemento distintivo pero también se introducen algunos elementos del debido proceso en sentido general. Ahora, Bruce, mucho se debatió en la población y también en el Parlamento lo referido a la estructura del Estado, las elecciones para el gobernador, el cambio de nombre en el caso de la Asamblea Provincial que el presidente cambie el nombre por gobernador. ¿Qué se recoge al respecto en el actual documento de la Constitución Cubana aprobado el 22 de diciembre del 2018? Primero, en relación con los elementos principales de la estructura del Estado que fue muy debatido, la cuestión de la elección del presidente de la República del periodo de mandato y de la edad se decidió mantener en sentido general lo que estaba propuesto en el proyecto y obedece también a las decisiones principales que se han venido tomando desde el sexto y el séptimo congreso del partido con el objetivo de continuar modernizando la estructura del Estado y en particular con la figura del gobernador y del vicegobernador se introduce un cambio significativo que tiene que ver con el mecanismo de elección. O sea, ya no va a ser por designación como aparecía en el proyecto sino por elección a través de las asambleas de los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular a propuesta del presidente de la República. En ambos casos, tanto para el gobernador como para el vicegobernador. En la propuesta estaba, digamos, el hecho de que el gobernador era designado por el presidente de la República. Eso se modifica. De todas maneras, se suprime, o sea, se mantiene la institución de este Consejo Provincial y se suprime las asambleas provinciales del Poder Popular. Bien, gracias, Brusón. Estamos en nuestro programa Entre Signos. Hacemos una pausa y de retorno continuamos con más. El venidero 24 de febrero, fecha que marca una fecha imborrable en la página de los cubanos, pues estamos convocados a corroborar la participación y la decisión de los cubanos en los preceptos plasmados en la nueva Constitución. Este 24 de febrero estaremos asistiendo a las urnas y estaremos votando por el sí a favor de la reforma constitucional. Luis, es este otro ejercicio que acentúa la participación ciudadana. Pero es importante que la población conozca qué es un referéndum. Bueno, Yunel, es importante resaltar lo que tú explicabas. El 24 de febrero es una fecha histórica muy importante para este país y ese día coincide con que nos han llamado a refrendar la nueva Carta Magna. Precisamente un referendo es esto, refrendar en las urnas a través del voto popular, en este caso la nueva Carta Magna que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Pero tal y como se establece en el actual texto constitucional, en el que está vigente todavía, es necesario que esta decisión sea ratificada por el pueblo. Y esto es lo que va a pasar el próximo 24 de febrero. Es decir, vamos a dar respuesta a una pregunta que fue aprobada en la sesión de la Asamblea Nacional y la pregunta será, ¿ratifica usted la nueva Constitución de la República a la que seguros estamos todos los gran meses? Vamos a responder que sí. Bien, gracias, Luis. Una de las etapas importantes previo a este momento que vamos a vivir el próximo 24 de febrero tiene que ver con la constitución de las comisiones electorales provinciales y también las comisiones electorales en cada uno de los municipios. En la provincia, el compañero Antonio de Marcos es el presidente de la Comisión Electoral Provincial que se constituyó en la Plaza de la Patria de la Ciudad Monumento Nacional y de igual manera en cada uno de los territorios fueron constituidas las comisiones electorales municipales. Veamos el siguiente material en el que tenemos declaraciones del presidente de la Comisión Electoral Provincial, el compañero Antonio de Marcos. En la provincia, el compañero Antonio de Marcos es el presidente de la Comisión Electoral Provincial, el compañero Antonio de Marcos es el presidente de la Comisión Electoral Provincial, hasta la fecha, en los tres primeros días de acto, se han efectuado 406 tomas de exposición hasta estos momentos. Esas 406 tomas de exposición de las circuncriciones, de los cinco miembros de cada una de esas circuncriciones, además de tomar exposición, están siendo capacitadas. Y en los actos han participado también los miembros de las comisiones que van a integrar las mesas electorales. En Granma van a funcionar 1.962 mesas electorales el día 24 de febrero, y es el día que se va a desarrollar nuestro referendo. Estas capacitaciones que se le han dado a los integrantes de las comisiones de circuncrición han sido efectuadas por facilitadores, por los vocales de las comisiones municipales y por compañeros preparados para asumir esta tarea. Y ha sido el objetivo nuestro de lograr que las autoridades electorales puedan llevar adelante, con toda su preparación teórica, las tareas electorales que se van a desarrollar a partir de su toma de exposición. A partir de ahí se van a publicar también, de las tomas de exposiciones se van a publicar también ya las listas de lectores. Es decir, a partir del día 14 y 15 de este mes se van a publicar las listas de lectores. Momento esencial para que nuestra población pueda revisar en cada una de esas publicaciones de la lista de lectores su nombre y apellido, su número de carnet de entidad, la dirección, si cada uno de esos datos está correctamente expresado en la lista de lectores y además nos puedan informar a aquellos ciudadanos que por X razón no residen ya en el barrio o en la comunidad y están en la lista de lectores y puedan decirnos en qué lugar se encuentran ellos para hacer el traslado correspondiente. Y también a aquellos ciudadanos que no se encuentran en la lista de lectores poderlos incluir en la lista de lectores para que puedan ejercer el derecho al voto el día de las elecciones. Queda claro que estas son unas elecciones para aprobar el referendo constitucional, que todos los ciudadanos cubanos pueden ejercer el derecho al voto en el lugar en que en el momento del día 24 se encuentren su presencia. Nosotros estamos llamando a que todo ciudadano haga su derecho al voto en el propio colegio donde está incluido su nombre en esa lista. Pero hay un grupo de ciudadanos que se encuentran de vacaciones, problemas familiares, de tránsito, que si no está desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en el lugar donde reside, donde se encuentra su relación a este lectores, eso no impida que pueda ejercer su derecho al voto. Si puede ejercer su derecho al voto, acercarse al colegio en que él se encuentra, que esté cerca de su residencia, y solicitar que lo incorporen en la lista y ejercer su derecho al voto. Sería una inclusión que nosotros le llamamos inclusión excepcional. Y se van a habilitar colegios especiales en hospitales, en terminales de ómnibus, en el caso de nuestra provincia, en terminales y hospitales, en Granma, las unidades militares, por ejemplo, la delegación del Minim, aquellos combatientes que estén de guardia, por ejemplo, y no vayan a seguir, pueden ejercer el derecho al voto en el lugar cercano, donde hay un colegio cercano que existe. En el caso de la policía, igual. En el caso de las mangas, van a ejercer el derecho al voto en el colegio de las mangas. Y los compañeros combatientes de la falla del Minim nos han dado la relación de esos combatientes que van a estar en esos lugares para incluirlos ya en la lista de electores y que no sean incluidos. Estén incluidos ya y puedan ejercer su derecho al voto como electores de ese colegio electoral. Y con estas declaraciones del presidente de la Comisión Electoral Provincial, vamos acercándonos al final de nuestro programa Entre Signos, en el que nos hemos acercado hoy a un tema que ocupa a los cubanos. El referendo constitucional del próximo 24 de febrero. Por la importancia del tema, nosotros estaremos abordándolo en próximas emisiones de nuestro programa Entre Signos. Agradecer a mis invitados, al compañero Luis Ortiz Rodríguez, funcionario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y a Carlos Justo Brusson Viltres, jurista y además profesor de la Universidad de Granma. A usted le invitamos para un próximo encuentro la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!